Bienvenidos a Epicentro, soy Juan Camilo Estrada y hoy tenemos un programa especial con aquellas mujeres que defienden la tierra y crean comunidad, las mujeres rurales. Ellas ocupan un rol fundamental en la defensa de los recursos naturales, la recuperación de las prácticas agroecológicas y la garantía de la soberanía y seguridad alimentaria. Además, representan alrededor del 50% de la producción de alimentos en el mundo. Nuestras invitadas, mujeres de diferentes lugares de Colombia y el mundo, nos compartirán sus vivencias, aprendizajes y cómo a través de la historia han logrado un reconocimiento en el desarrollo rural. Primero conozcamos a Sandra Milena, Rosa Angélica y Emílsen Sánchez, productoras del municipio de Marinilla, Antioquia. La mujer siempre va a jugar un rol muy importante en la sociedad, como líder, como esa persona que está pendiente de todos los procesos. Entonces, una mujer en el campo siempre va a llevar a cabo un proceso que sea constante y que tenga un buen resultado. Pero antes que nada, tenemos que volvernos atrás, enamorarnos nuevamente del campo y volver a inculcar desde ese instinto materno, bueno, desde el papel de madre, enseñarles y volverles a dejar ese sentido de pertenencia a los hijos por el campo. El rol de la mujer en el campo es sumamente, yo diría que es primordial, porque somos las mujeres las cuidadoras, somos las que aportamos a la economía de la familia, somos las que de verdad planeamos todo lo que nos vamos a comer, entonces cómo vamos a alimentar a nuestros hijos, es muy importante y por el desarrollo, de todas maneras, el crecimiento de la familia, del núcleo familiar, de la vereda, a nivel ya de todo el municipio. Yo me siento orgullosa de trabajar en el campo, porque le ayudo a mi esposo en el proceso del tutorado en el frijol, después de ayudar a trillar el frijol, después de venderlo, de tener un sustento para mi familia, de consumirlo en mi hogar y saber que otras personas también lo consumen. Me siento satisfecha, realizada como mujer, que en el proceso, este proceso no solamente lo llevo yo, sino varias mujeres de acá de la región, que por lo general la mayoría de mujeres acá en esta vereda trabajamos y ayudamos en ese proceso de cultivar el frijol. A pesar de que Sandra, Rosa y Emilsen se desempeñan en diferentes áreas de la ruralidad, comparten la satisfacción de aportar su sabiduría y habilidades a la construcción del campo. Saraf Zapata, una de nuestras periodistas, estuvo recorriendo el municipio de Sonzón, en compañía de Luz Elvira, María de los Ángeles, María Eugenia y Doralba, productoras de Uchuva y Mora, mujeres con un arraigo muy especial por la tierra. El campo es una maravilla, para mí el campo es todo, yo toda la vida he sido del campo y nunca me ha pues como, como provocado irme para la ciudad, no, porque el campo tiene todo. La vida mía ojalá fuera a vivir en el campo, yo el campo lo quiero mucho, pues porque uno en el campo pues tiene mucha libertad, uno se le pasa el día y uno no lo siente, uno que hace una cosa que la otra y en cambio uno en la ciudad después o pues no sé, pero a mí me gusta toda la vida he sido del campo y a mí me gusta mucho ir en el campo. Que me ha permitido aprender mucho de personas que saben mucho y de mujeres, compartir más que todo, quitar muchos miedos, capacitarme. Pues nos hemos integrado mucho, hay muchas actividades, o sea que ahí nos conocemos las unas a las otras, las unas tienen sus huertas de una cosa, las otras de otras. Yo pienso que las que hemos tenido la oportunidad de estar en la asociación y pues muchas que llegan y no se quedan porque tal vez no cumple sus expectativas, otras que han fallecido lastimosamente, yo pienso que nos ha marcado la vida y hemos aprendido mucho y pues es como quitarse una venda de los ojos y aprender que no solo somos para la casa, que podemos hacer muchas cosas más. He aprendido mucho, he tenido la posibilidad pues de que, de que muchas mujeres participen, de que muchas mujeres aprendan, de que muchas mujeres puedan estudiar y salir adelante pues con sus familias. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, mi hijo estudia algo que le dé dinero, no sé qué, tirando asadón como yo? Bueno, muchas veces, ¿verdad? Y lo que no dimensionamos es que en el campo hay futuro, hay desarrollo, hay alternativas de empleo y debemos concebirlo como una gran empresa. Para Marleni, ingeniera, agrónoma y emprendedora, esta frase no es ajena y contrario a lo que le dijeron algún día, ella tomó la decisión de quedarse. Para el caso de Flor María Agricultora, ni la violencia logró separarla de lo que más ama, sus plantas. Mi nombre es María Marleni Ramírez, soy agrónoma apasionada por las plantas medicinales. Soy campesina, orgullosamente campesina y desde los cuatro años me decían que estudiara para que me fuera del campo porque la vida en el campo era muy dura, pero yo pensaba que ¿por qué no podía estudiar para quedarme? Desde muy pequeña siempre me ha apasionado todo el mundo de las plantas medicinales, las propiedades. Mi abuela siempre me explicaba para qué servía cada planta. Estudié una tecnología en administración de empresas agropecuarias con el SENA y comencé con mi instructora en un programa muy bonito que se llamaba Jóvenes Rurales Emprendedores, donde comencé a trabajar con todas las comunidades campesinas y siempre mi sueño ha sido de que el campesino tenga otras oportunidades de desarrollo, que tenga otras oportunidades para quedarse en el campo. Siempre yo veía como mi papá sacaba las cosechas y en la comercialización era donde no había esa posibilidad de unos precios justos y muchas veces no libraban ni los costos de producción de las cosechas. Entonces en ese trabajo con las comunidades campesinas comenzamos a mirar qué otras posibilidades habían para darles un valor agregado a todos los recursos que tenemos acá en el Oriente Antioqueño. Mi nombre es Flor María Castaño Carvajal y me dedico al cultivo de plantas aromáticas y cultivos también de plátano, frutales, pues lo que me sirva para la comida. De que cultivo pues que trabajo con esto hace por ahí 15 años, pues porque yo soy una persona víctima de la violencia. Yo vine del municipio de Cocorná hace ya 20 años por acá, a Río Negro. Amo mucho la tierra y un abogado me dijo un día que él sabía que me gusta mucho la tierra, que por qué no me venía y trabajaba un lote de tierra que él tenía por aquí, que no había compromisos de nada, que el día que quisiera retirarme me retiraba y que mientras la tierra fuera de él, con él no tenía problema. El mismo día que me dije, ese mismo día agarré un asadón y me venía a ver a dónde era que me iba a prestar la tierra para trabajar. Me aconsejaría a la gente y más que todo a la juventud, que es la que es como más rebelde ahora, como que no les gusta mucho trabajar la tierra, trabajar el campo, que trabajen en el campo, que es lo mejor que hay, que se tiene el aire puro y lo que uno cultiva pues todos para el bienestar de nosotros, de toda la familia y de las demás personas, que trabajando el campo vamos a tener mucha salud. Es lo principal, salud mental, eso es algo pues, o no sé si lo digo yo porque tengo la experiencia de trabajar en el campo, pero igual al campo no hay nada. Hasta ahora hemos sido testigos de las historias de estas mujeres rurales que cumplen una función trascendental, catapultando el campo hacia un desarrollo más económicamente sostenible. Música 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 Música